¡Muy buenas a todos! En este vídeo vamos a comentar los resultados completos de nuestro top del Benidorm Fest 2022. Y justamente ayer os traje ese vídeo de la gran final con la votación del jurado y la votación del público. Y justamente vamos a hablar de ese voto del público al completo. Y antes de comenzar voy a reiterar y repetir que del público se recibieron un total de 806 tops, pero válidos, sin ningún fallo, fueron 698 los contabilizados en las votaciones que ahora os voy a mostrar. Así que vamos allá. Lo primero que voy a mostrar es esto, ya lo estáis viendo, es la comparativa entre la votación del jurado y la votación del público. Como veis para el jurado fue Ay Mamá la canción ganadora con solo dos puntos más que Terra en ese ranking del jurado, como digo. Sin embargo para el público fue Terra la ganadora con muchísima ventaja con respecto a la segunda opción que era Ay Mamá. Y bueno, así es como se distribuyó la votación del jurado y del público. Aunque en el vídeo de ayer ya lo pudisteis ver, tanto la votación del jurado como la del público, pero así en dos tablas comparadas se ve más fácilmente. Ahora vamos a pasar a contemplar los votos totales de esa semifinal 1, porque estaba muy apretada y la verdad que hay sorpresas, vamos allá. Y ahí lo veis, Terra era la ganadora de esa semifinal 1 con 8.975 puntos en total del público, una absurda barbaridad. Y la segunda posición era para Voy a morir de Luna aquí, que ya hoy hemos conocido que se retira de la competición, pero fue la segunda más votada de esta semifinal 1. Y de hecho he puesto ahí la diferencia de puntos porque son solamente nueve puntos de diferencia entre Voy a morir y Secreto de Agua, eh, para que veáis lo apretado que estaba. Y no solo eso, sino es que Slow Mo, que fue la cuarta más votada y por ella pasó a la gran final, solamente tenía cinco puntos más que Rafaela de Barry Brava. Muy, muy complicado, podía pasar cualquiera y en este caso, pues como yo siempre digo, las votaciones de todo el mundo cuentan, son 698 tops recibidos, pero para que veáis, cinco puntos de diferencia de la que pasó el corte y llegó a la final y la que se quedó fuera. Todo puede ocurrir en estos juegos, en estas votaciones. Como veis, las dos menos votadas de esta semifinal 1 fue Postureo con 2.600 y pico puntos y la menos fue Mejores con solo 566, una gran diferencia y se nota cual era la menos votada. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la semifinal 2, los puntos al completo. Y ahí lo veis, Ay Mamá evidentemente fue la ganadora con 5.174 puntos, le seguía Calle de la Yorelía con unos 1.000 puntos menos y ya después Eco sería la tercera, casi rozando los 3.000 puntos y después Sigues en mi mente de Marta Sango, que fue la que ocupó la cuarta plaza y por eso llegó a la gran final con 1.497 puntos. Aquí la diferencia entre la que quedó cuarta y la que quedó quinta es más notable, puesto que son 260 puntos, que son bastantes, son muchos tops para poder hacer ese cambio de que pasara, por ejemplo, Culpa en vez de Sigues en mi mente. Pero bueno, se ve perfectamente que en esta semifinal 2 la cosa estaba más clara, no estaba tan tan apretada como en la 1. Ya después quedaría Make You Say, que sí que sobrepasa los 1.000 puntos y por último, que lo diría de Gonzalo Hermida, que fue la menos votada de esta semifinal 2 con 847 puntos. Pero bueno, como ya sabéis, esta votación no se hizo por semifinales porque en el momento en el que se abrió la votación y se hizo este juego, Televisión Española todavía no había diferenciado las canciones por semifinales, con lo cual se hizo una votación completa, un top 14 conjunto. Y os quiero mostrar ese top 14 con los puntos del público para que lo veáis. Y ahí está, top 14 del público. En amarillo son los que pasaron a la final, en verde son las canciones de la semifinal 1 y en magenta las canciones de la semifinal 2. Como veis, Terra tenía una gran diferencia con respecto a Imamá del público. Después sería el tercero Calle de la Lloyerería. Y Voy a Morir sería la cuarta más votada de las 14 canciones del Venedor Fest por el voto del público. Es una locura. Es cierto que había muy poca diferencia, son 9 puntos con secreto de agua, pero para que veáis el apoyo que ha tenido. Ya sabemos que no participará en la competición. Pero me gustaría que nos hallamos a Rafaela. Esa posición 7 porque tenía más puntos que Eko, que sí que pasó a la gran final, pero como estaba en la semifinal 1, pues solamente pasaban las 4 más votadas y por ello Rafaela se quedaría fuera. Si hubiera sido un voto en conjunto de los 8 más votados, pues sí que hubiera pasado, pero como teníamos que diferenciar entre la semifinal 1 y la 2, pues se quedaban fuera. Como digo, después sería Eko, que sí que entraría entre las 8 más votadas. Postureo, sí que también tendría más puntos que una de las finalistas, que fue Sigues en mi mente, de Marta Sango, pero aún así, si hubiera sido por el top 14, se hubiera quedado fuera porque hubiera estado en la posición 9 y solo pasan 8 a la gran final. Y como digo, Marta Sango, al estar en la segunda semifinal, aunque tuvo menos puntos que otras opciones, como Rafael y Postureo, sí que pudo lograr el pase porque las otras tuvieron menos puntos en su semifinal. Pero bueno, la cosa creo que está bastante clara. Creo que el público en general se decanta más por las canciones de la semifinal 1. Creo que es más fuerte que la semifinal 2. Vamos a ver qué ocurre esta semana que entra en las semifinales del miércoles y el jueves del Benidorm Fest. Y por si alguno me pregunta cómo repartir los puntos del público, porque son muchísimos miles de puntos, cómo llegamos a los 102 de Terra, a los 77 de Ay Mamá, etc. Los puntos que vimos en el vídeo, ¿no? Pues básicamente por una regla de tres muy sencilla. Sumé todos los puntos de los 8 finalistas, que daban un total de 31.007 puntos, y después lo dividí por porcentaje de cada uno de los puntos que tenían los finalistas. Y eso mismo hice con la puntuación completa del jurado, que daba 460 puntos. Así que equiparé en el porcentaje de puntos que tenía del total las canciones del público a los 460 puntos para que fuera equitativo entre 50% jurado y 50% público. Es una cosa matemática muy sencilla que se hace en un momentito para que se viera y también quedara visualmente un poquito mejor. Así que hasta aquí el vídeo. Simplemente era para comentaros los resultados completos y para que nadie tuviera ninguna duda. Podéis comentarme si tenéis alguna duda, si queréis hacer alguna puntualización, si queréis preguntarme algo, lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.